¿Verdad? No me digas que no Precisamente esta noche Que no vine a buscarte Te apareces de frente No me digas que no Pregúntale al destino ¿Por qué nos enamoró? Pregúntale al camino ¿Qué por qué nos separó? Tú sabes la respuesta Siempre ha sido tuya Y solamente, solamente tuya Y solamente, solamente Tú y yo Pregúntale al destino ¿Por qué nos enamoró? Pregúntale al camino ¿Qué por qué nos separó? Pregúntale Tú sabes la respuesta Siempre ha sido tuya Y solamente, solamente Tuya y solamente, solamente Tú y yo Oh Pense mía, 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 Solo mía Cada noche, cada día El destino ya sabía Que te tendría aquí Frente a frente Bésame y me pongo demente Tú sabes qué rico se siente El destino nos unió Ya está, pasó Aquí frente a frente Bésame y me pongo demente Tú sabes qué rico se siente El destino nos unió Se me juntaron Se me juntaron la suerte Con las ganas de verte Si te tengo demente Si te tengo de frente No me digas que no Precisamente esta noche Que no vine a buscarte Te apareces de frente No me digas que no Pregúntale al destino ¿Por qué nos enamoró? Pregúntale al camino Que por qué nos separó ¿Qué nos pasó? Tú sabes la respuesta Siempre ha sido tuya Y solamente, solamente tuya Y solamente, solamente tuya Y solamente, solamente tuya Pregúntale al destino ¿Por qué nos enamoró? Pregúntale al camino Que por qué nos separó Tú sabes la respuesta Siempre ha sido tuya Y solamente, solamente tuya Y solamente, solamente tuya Y solamente, solamente tuya El destino nos unió